La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, junto con el delegado municipal de medio ambiente Benito Eslava, han conocido la estrategia de reducción de plástico y de fomento del reciclaje que ha puesto en marcha Mercadón en Osuna y que les ha explicado el director de relaciones institucionales de esta cadena de supermercados de la zona, Rafael Piñero. Bajo el nombre de estrategia 625, este nuevo proyecto persigue un triple objetivo hasta 2025, reducir un 25% el plástico de su propia marca, que todos los envases sean reciclables y reciclar todo el residuo de plástico que su actividad genera. Para ello Mercadona está llevando a cabo seis acciones concretas, como la eliminación de la bolsa de plástico de un solo uso en todas las secciones, sustituyéndolas por bolsas fabricadas con material compostable, así como la eliminación de los desechables de plástico de un solo uso. Una estrategia de reducción de plástico y fomento del reciclaje la hemos bautizado como estrategia 625 y persigue un triple objetivo. Por un lado la reducción de un 25% del plástico en toda nuestra marca propia, que todos los envases sean reciclables y reciclar el 100% del residuo plástico que nuestra actividad genera. Es un objetivo que nos hemos marcado de aquí a 2025 con seis acciones concretas. Algunas de ellas ya las hemos completado, como la eliminación de las bolsas de plástico de un solo uso en todas las secciones, sustituyéndolas por otras compostables, o la eliminación de los desechables de plástico de un solo uso. Y otras que iremos avanzando en el camino, que ya están puestas en marcha, como la disminución del plástico en nuestros envases, eliminando el que no añada valor, sustituyéndolo por otros materiales, incorporando también material reciclado. Y una de las patas importantes en las que se basa esta estrategia es la formación e información a nuestros clientes de darle información útil sobre cómo se parar en casa para reciclar. También incluye una campaña de información para los clientes a través de paneles y pictogramas indicativos que aportan información útil sobre el reciclaje tanto en la tienda como en los envases. De esta manera, pues la tienda está con mucha cartelería informativa, con esos mensajes sobre reciclaje y también, por ejemplo, los envases incorporan un pictograma indicativo de a qué contenedor tienen que depositarlo una vez que finaliza su vida útil. Viene a cerrar un movimiento de apuesta por la sostenibilidad de la compañía que entronca con los principios de favorecer la economía circular y al final, en definitiva, hacer más con menos y que el residuo no se convierta en desperdicio. Tras la visita, la alcaldesa de Osuna ha valorado la importancia de este tipo de iniciativas destinadas a invertir en esta labor medioambiental. La implantación, la verdad, sobre el reciclaje de cualquier tipo de residuos ya es importante y ya merece reconocer un avance, un progreso hacia el que, además, la ciudadanía cada vez está demandando con más ahínco que sea así. Con lo cual, que una empresa se dé cuenta de que precisamente lo que está haciendo con ellos es una inversión y darle un valor añadido a su marca porque realmente, aunque se haga a través de lo que es la concienciación, la información, el conocimiento, que es muy importante porque estamos todos en ello, pero realmente también repercute de forma positiva sobre su propia marca. Así que creo que se está haciendo pedagogía, se está haciendo una labor social y medioambiental muy importante, se está avanzando mucho en ello y también, bueno, pues de alguna forma está incrementando el valor de la marca, en este caso, de mercadora. Rosario Andújar ha puesto de manifiesto el compromiso que todos, instituciones, empresas y ciudadanía en general debemos tener en la preservación y conservación de nuestro medioambiente. Estamos obligados a ello por naturaleza, estamos obligados porque es un compromiso y porque es una obligación de velar por el planeta en su conjunto, además de estar obligados por un conjunto de normativas que nos obligan a ir hasta ahí, por lo tanto tenemos que poner cada uno, las empresas en este caso, los ayuntamientos en otro, los dispositivos, los recursos necesarios que ayuden y que hagan posible que el reciclado sea una realidad y que por tanto el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro planeta, pues sea sostenible, algo que se nos olvida constantemente. Hemos visto imágenes y noticias en los últimos tiempos que parecen mentiras, ¿no?, que no estamos cargando el planeta y la verdad que entre todos y cada uno en la medida de lo posible podemos contribuir a que eso nos ocurra y no solamente tenemos que frenar esa situación si tenemos que restaurarla, tenemos que reponer la situación de salud de nuestro entorno natural y por tanto del medio, ¿no?, del medio a través de la fauna, de la flora y por supuesto del cuidado de todos los recursos naturales que es lo único que nos pueden dar bienestar y salud. Por tanto creo que es importante agradecer también y felicitar a esta empresa Mercadona que haya hecho esta apuesta seria también y haya avanzado en este momento hacia ese camino, hacia esa finalidad. En la actualidad Mercadona en Osuna tiene en plantilla fija un total de 54 trabajadores a los que hay que sumar a los que con carácter eventual trabajan en diferentes campañas.